Bueno, ya estamos. Cuando quiera, profe. ¡TOPLE! Yo en Alarcón y tomo vida la pelota aquí en el Nacional. Alianza Lima Universidad César Vallejo de Trujillo. Ramos. ¡Uh! Aquí robó Barreto y viene Vallejo y está. Puede ser Barreto, Barreto para Mena. Mena en el mano, mano se abrió un poquito. Mena, Mena. Para asistir a Barreto el refuerzo de comercio que arrancó la jugada. La cerró de gran manera Vallejo le gana Alianza Lima. Aquí en el Nacional 1 a 0. El Uruguayo la esperanza del empate de Alianza por ahora gana Vallejo. Siendo un buen partido aquí en el Nacional. En 36 va Sebastián Rodríguez y al centro. Debajado de Nemostier. ¡Equeda Barco! ¡Comando al arquero otra vez! ¡Vaterba! ¡Carvalho! Carvalho excepcional en arquero de Vallejo. Lo que acaba de sacar José Aurelio Carvalho. Carvalho por ahora vemos el tiro libre. Nemostier. Viste la jugada. Tapadón de Carvalho. Después la de Waterman. También. Otra tapada de Carvalho. Que reiteramos. Ya sacó cuatro claras. Cuatro claras. Claras, claras para Alianza Lima. Vamos en el 1 Max aquí con todo el equipo del Nacional. Penota a la espalda de Loyola. Cerna para llegar. Centro de Cerna. Buena arriba Waterman. Waterman para empatar el partido aquí en el Nacional. Fue a pelear hasta el final. Se confió Loyola. Y el cabezazo de Waterman ahora. Hay una ruptura. Ya se descuega un poquito. Ahí Nelson lo viola por izquierda. Bueno, Yolo Alarcón dice hasta que llegamos en este primer tiempo. Adelantó Barreto para Vallejo. Lo empató. Waterman con un gran primer tiempo. Y ha sido fundamental Carvalho. Está play. Y hoy Alarcón y toma vida nuevamente la pelota aquí en el Nacional. Alianza Lima 1. Universidad César Vallejo 1. Si es responsabilidad de Freites o Ramos por dar un ejemplo de la pérdida de balones o de los volantes que a veces no llegan. Viene Catril. Pía la pelota para Waterman. Cierra Vallejo insiste ahora. Marcos. Seba Rodríguez. Otra vez con Marcos. Por el medio Catril. Pasa por la banda Juan Pablo Freites. Viene Catril Cabellos para animarse. Le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué maestro Catril Cabellos! ¡Gol! 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 Impresionante remate de Catril Cabellos para vencer a Carvalho que parecía invencible, imbatible en la primera parte. Aquí recibió de barco, se animó porque hay que animarse a pegarle a media distancia. Remate fortísimo. Colazo para darle vuelta a Alianza en el Nacional en cuatro minutos. Alianza Lima dos, Universidad César Vallejo uno. Como dices hay que animarse y este chico tiene la personalidad categoría 2004. Juega como mayor. La tenencia de la pelota levanta la cabeza y le mete un derechazo. Que baja rápidamente, imposible para Carvalho. El dos a uno en favor de Alianza Lima que lo voltea rápidamente en el Estadio Nacional comenzando este segundo tiempo. Tuvo tiempo, tuvo espacio y sobre todo lo principal. Fe, el gran gesto técnico. Golazo. Ahí tienen que sacarlo a Reggie porque está molestado. Bayón sabe que Reggie está molestado. Roja, sacó una roja. Roja a Madrid. Oh. Y roja a Reggie. Y roja para Reggie, sí. Y roja a los dos. Pero no, ahí espera. Y algo dice Madrid. Vamos a ver. No. Sí, le dice como que él no. No, él no. Claro, él no le dice. Español y a Reggie. En una ventana. En una ventana. Le quedan dos ventanas y tres variantes, ¿no? Sí, correcto. Se va Castillo. Se soltó Castillo. Pasó San Delato. Pasó San Delato y va San Delato. San Delato. Otra vez año. Castillo no puede. Y la gente reclama penal aquí en el Nacional. ¿Por qué hay más? Tienen que revisar en el bar. Vemos la acción. Buena habilitación. Levanta la cabeza. Es suficiente. Se acomodó Carvalho, ¿no? Iba a hacer un golazo Alianza Lima. Creo que no. En esa toma no se ve. Restrepo pide Bar. Termina. Queda la duda, ¿no? Esta toma deberíamos quitarle. Va a cruzar. Termina cayendo Castillo también en la pierna, ¿no? Si hay un choque es por eso. No hay un contacto de asco. Pero es para verlo en cámara. Carlos Cabello. Y una la comisión. Hasta aquí llegamos. Final en el Nacional. En el debut de Alianza Lima. En la Liga 1 te has puesto a vencida la Universidad César Vallejo de Trujillo. Oh no. ¡Gracias!